Lo que más me gusta es contar historias, lo que más me gusta es leer guiones, lo que más me gusta es hacer mi casting, lo que más me gusta es pensar en la música, lo que más me gusta es escoger un director chingón, lo que más me gusta es escoger un fotógrafo igual. Todavía sigo siendo una aventada, todavía no se me quita, creo que no se me va a quitar nunca, yo creo que es algo con lo que naces, o a lo mejor lo aprendí, yo no creo que sea una cosa de género, fíjate, incluso en mi época, era como estar ahí, estar en la necia, insistir, insistir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero, bueno ya, no estés cegando, hazlo. Hora marcada, por ejemplo, ¿qué hice con hora marcada? Me fui con el guate que te autorizaba los presupuestos, le dije a ver cuánto tienes para hacer un piloto de algo, de algo, de lo que sea, ah, tengo 10 mil pesos, uff, eso no me alcanza más que para el catering y alquiler de la locación, ok, entonces todos los actores, inclusive mi hermano, fueron de a gratis, lo ven los jefes y me dicen, oye, ¿y esto qué es? ¿es cine? Dije, no, es video bien iluminado, entonces me dijeron, hombre, no manches, está padrísimo, y quedó, pues bueno, ya es historia, ¿no? El chivo, Alfonso, el gordo, no, era una época muy padre, muy divertida con estos locos y con esta oportunidad, ándale, te doy 3 días de cámara, una semana de edición y vámonos tendidos como bandidos, se hace, se edita, se produce, se postproduce, y en un mes estás al aire, esa noche te están hablando tus cuates y te van a decir que es una mierda aunque es una maravilla. Tú y tus malditas bromas, ya me tienes harta, el coche descompuesto, tu borracho, tirados en la mitad de la carretera. Ese chivo, no manches, ese chivo es un talentazazazo. Yo me acuerdo que me hacía tomitas, bueno, aquí déjame amarrar aquí en este burrito, esta camarita y entonces la vamos a mover, imagínate en esa época que era todo más pesado. Mi hermano es el que me mandó Alfonso, ya el chivo, ya el gordo me lo mandó José Luis García Grasa, el famosísimo Guillermo del Toro, qué bueno, me dice, oye Carmen, te voy a mandar un presupuesto para hacerte un monstruo, para tu serie, una marcará, ahora, cuando me lo manda le digo, oye, esto me cuesta toda la serie, o sea, no hay manera que yo te pueda pagar esto, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, mira, es muy fácil, te prorrateo, te voy a pagar un poquito cada capítulo, haya o no haya monstruo, cuando juntemos, ya se son monstruos. Bueno, acabo dirigiendo, fotografiando, escribiendo, actuando, lo tengo de actor, no manches, personaje maravilloso. Carmen Armendariz fue una santa patrona del quehacer de cine en México y nos permitió a nosotros ejercer en una marcada, primero como maquillista, como diseñador de monstruos, como actor de monstruos, como guionista, como director, yo hice veintitantos capítulos de una marcada. Crecí en este medio, pisé cables desde los, ¿qué? ¿dos años? Hacía casting, bueno, no era yo la casting, era estelar, sino que asistía. Empecé haciendo eso, aprendiendo a montar cintas de video, o sea, siempre hacer desde abajo. Y luego, siempre con la idea de hacer mi propio programa, mi propia producción. Y luego, decidí dedicarme a esto como a los cinco años, cuando vivía mi papá disfrazado de César Borgia. Y dije, no, bueno, es que esta fantasía es una belleza. Fue como el principio para yo poder seguir esta carrera, pues sí, echar a andar mi imaginación. Y toda esta cercanía que te da con, vámonos a Hollywood. Y pues con todos estos, John Ford y John Wayne. John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, Pedro Armendariz. Me dicen, ay, Carmen, tú no sé por qué razón tienes tanto buena comunicación con los actores. Dije, pues crecí con dos, los conozco perfecto. Sé que son unos niños que hay que estarlos mimando y consintiendo y luego hay que jalarles la rienda. Y luego les vuelves a dar su besito y su papacho y luego les vuelves a jalar la rienda. Son niños, nunca crecen. Y si son hombres, menos. Me encanta mi trabajo, pero me encanta mi familia. La verdad, las dos cosas me complementan. Mi hermano nace, mi mamá pierde dos bebés y después vengo yo. Entonces fue así como el premio para mi papá. Entonces sí me consentía muchísimo, la verdad. Éramos como cómplices en muchas cosas. Le decía yo, papito chulo, así le decía yo, imagínate. Éramos como el amor absoluto. Era la consentida. Ya se murió mi mamá, ya se murió mi hermano. La única testigo soy yo, no hay quien me discuta. Así de fácil. Mi papá se quedó huérfano muy chico. Entonces siempre le interesó y buscó tener la unión familiar. Mi papá y mi mamá cocinaban, hacían fiestas en la casa y los dos estaban en la cocina. Aquí hacemos fiestas cada una vez, una o dos veces al año. Por eso hice esto, para que esté como un techito de jazmines y de rosas, para que aquí nos sentemos y cocino bien. Me gusta mucho la cocina. A mí me gusta estar atrás de cámara. Eso sí, me divierte, me gusta, me provoca. Es súper creativo, es súper divertido. Lo más padre de todo es imaginarte algo y de repente, pum, lo ves. Me siento y digo, ¿sabes qué? Aquí hace falta esto en la tele. Hace falta un programa que te hable de espectáculos, pero que no esté incluido dentro de los noticieros. Que sea solo de espectáculos. Ah, bueno, pues ahí está, ventaneando. Hace, ¿qué? 22 años. Ahorita estoy preparando otros justo, justo para entrar al aire en breve. Ya hicimos ayer el pilotito. Me encantan los programas en vivo. Los programas en vivo te dan una adrenalina que no te lo da nada. Es 5, 4, 3, 2, ¡ay, güey! Estás al aire. Y lo que dijiste ahí se quedó. Pero en realidad lo que más me gusta es contar historias. Cuando veo enamorada, sí, pues me emociono muchísimo. Otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tiene, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. No es por presumir, pero creo que la única persona que la puede hacer soy yo. Porque la conoció, porque era muy amiga de mi papá, porque nunca hubo un romance entre ellos dos, porque siempre se respetaron. Justo acabamos de escribir los guiones, mucha investigación, con una historiadora también, porque no se hablaba igual. Seis décadas cambió mucho todo. Empezamos cuando en su rancho, en Sonora, le llega la luz. Así como fuera una mujer tan fuerte, también padeció mucho a los hombres. Es una super historia. Es una super historia. Que eres linda, 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 que eres linda. Gracias por ver el video